Buenos días, buenas tardes, buenas noches, you are a hider, ok, ok, you are a hider, playa, roca, tienda, tienda, playa, playa, tienda, jardín, vamos a jardín, vamos al goobly, vas al goobly de jardín, si vas al goobly de jardín, yo te acompaño porque ya me dio culo ir por allá, donde vas wey, aquí hay un goobly, aquí es goobly wey, aquí es goobly wey, goobly, este es goobly wey, ay mi hijo, estás, estás idote men, me voy de acá, y nos vamos acá, hay que ir a la playa, yo me voy a ir a la playa, voy a dejar los de la tienda al final wey, porque están todos por allá, entonces voy a dejar los de la tienda al final, voy a ir a la playa, voy a ir a la playa, sí, 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 ve este vato corriendo como su casa wey, hijo de perra, playa relaxing, relaxing está acá, ríete no hay no, ríete no hay, playa relaxing, hola en el muelle, y no sé qué va con el otro wey, hola en el muelle, ahorita voy a hacer hola en el muelle, hola en el muelle, hola en el guberro, qué pasó eres el guberro, es aquí, tienda, los de tienda vamos a hacer al final, deberíamos hacer la calle wey, porque todos están en tienda wey, y si hacemos calle ahorita wey, se va a confundir, 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 calle ya están haciendo calle, ya están haciendo calle, queda roca y queda tienda, voy a rifarme los de la tienda wey, voy a rifarme los de la tienda, los de la tienda, hay que rifarse los de la tienda, los de la tienda hay que rifarse, tienda, tienda, navega por los instantes, vamos a hacer este navega por los instantes, y mira en una nevera, y grito en el cajero, grito en el cajero, vamos a hacer grito en el cajero, que eso no, ahí están haciendo estantes, están haciendo estantes, están haciendo estantes, jaja, easy peasy, easy peasy, easy fucking peasy, easy fucking peasy, muy, muy easy bro, ay bro, no, tengo 13 probabilidades de que me toque la mierda, ok, no me tocó, calle, tienda, jardín, que es esto, pues vamos a ver, la S, no se que es esto, no se cual es ese, que iba a decir, no se que iba a decir, vamos al jardín, al jardín, voy directo al jardín bro, uy, ya mataron, mataron a un civil, por eso, estúpido, no, no es cierto, jardín, googly, googly life, este, es aquí, googly, googly es aquí wey, es este, nice, llevamos este, y después vamos a, a la tienda, yo voy directo a la tienda wey, calle destruye la luz de la calle, en tienda no hay nadie, entonces voy a ir a la tienda, en tienda, en tienda, tienda y dos de tienda, grito y navega por los estantes, bien, 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 navega por los estantes, está bien, lo hacemos en fa, uff, matón civil, pobrecito, y se queda ya dormido, vamos corriendo, tres, que es uno, navegamos por los estantes, y, ahora faltan las de la, las de la calle, y, y cuál otro, y, 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 y la ola en el muelle, la ola en el muelle, voy a hacer este, el de la tienda, digo, el de la calle, me voy a arriesgar, Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Vámonos Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá Qué bro Qué bro Qué bro Qué bro Qué racha Estamos enrachados Enrachados bro Enrachados bro Enrachados Por favor Que me toque Que me toque Hyder 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 Nice 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 Hyder Hyder Nos vamos por aquí Banco Al afloramiento Si no Ya sé dónde está Banco Rock Este 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 Escondiéndose No tengo Escondiéndose Pero sí tengo Chilling Ok Este 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 cuál es Boogie Boogie Tengo Boogie Tengo Boogie Hay boogie Hay misión de boogie Ok Y nos vamos acá 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 Aquí tengo un compa Pasamos por aquí Que no nos vea nadie Que no nos vea nadie Nice Y Vamos a Al No name No Rock High Voy a ir Voy a Al high 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 Acá me matará uno Ahora sí voy a hacer el rojo Ahora sí voy a hacer el rojo ¿Por qué? Porque el rojo ya no hay nadie Voy a hacer el rojo Y después paso aquí Y me hago todos los de la Los de aquí ¿No? Ok Vámonos aquí Nadie ve Nadie ve Nadie ve Nadie ve Nadie ve Venimos corriendo Hacemos este El del banco va a ser el más complicado Porque están allá las ratas ¿Sabes? Oye me iba a tirar Me iba a tirar Me iba a tirar Me iba a tirar Viene 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 Por favor No me veas rata No me veas rata No me veas rata No me veas rata Ay Ya iba a ir al highway ¿Cómo sabes que soy yo rata? GG Creo que porque subí por acá Puede ser Debe de haber bajado No sé Ahí están Están aquí El compa Nice Y ahí hay otro compa Solo quedan Ah no Sí Sí quedan Sí Está bien Haz banco Bro Tienes que hacer banco Uno se tiene que sacrificar Para banco Porque pues está rateando allá El otro tipo Está campeándola allá Y si la está haciendo bien Yo igual campearía allá Estábamos enrachados Sin morir Bueno enracha De victorias No hay pedo Nice Banco Pero Cae Las recompensas Es que chico Aquí 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 Bro Ah mira Este tipo Que rata Eh reto Para que el reto En el O sea Es banco Ahorita Se hace en banco Ahorita Ah solo le queda un disparo Al pobrecito Cagó Ya literalmente Como lo hagan X Ya la ganaron Es aquí bro Aquí 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 bro Aquí bro Haz las Haz las misiones Solo nos quedan 50 segundos Hijo de perra Solo nos quedan 50 segundos Hijo de tu madre No te das cuenta Del tiempo Bro Bro Solo nos quedan Este vato Acaba de aparecer En sujetota En sujetota Acaba de aparecer Wtf Que virga Que acabo de ver Que acabo de presenciarme Que pedo No men Ya perdimos Quedan 20 segundos Wey En 20 segundos Bueno si se ponen de acuerdo Si wey Pero Rock high Está hasta la otra punta Banco Está hasta aquí O sea Está complicado No wey 10 segundos No men No men Cagamos bro Cagamos bro GG Para los Hunter GG GG bro GG Cagamos Claro Claro Y bueno pues eso sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Al final perdimos la racha Men Y pues ya ni pedo Wey Está Estábamos en rachados Men Ya ni pedo Y pues básicamente eso Adiós